Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el sexto punto de la parte teórica del primer curso API sobre análisis, particularmente sobre los temas de obstáculos, dirección del viento y la fuerza que hay que imprimirle a nuestro despegue. En cuanto a los obstáculos, tenemos que considerar que cuando vamos a hacer un despegue tenemos que evaluar la zona donde vamos a realizar dicho despegue. No todas las zonas de despegue son perfectas, no todas son mantenidas con un pasto artificial libre de obstáculos. Muchas veces vamos a despegar de montañas, en zonas rurales, que no tienen mayor mantenimiento. Por lo tanto, cuando estemos alistando nuestro equipo es fundamental analizar, observar, ver los detalles de esta rampa o despegue. Algunos obstáculos comunes en estos despegues pueden ser rocas, piedras, árboles, construcciones, casas, inclusive huecos en el mismo terreno que podría hacer que nos tropecemos o nos trozamos un tobillo. Lo ideal es hacer una pequeña caminata a lo largo y ancho de esta rampa, de este despegue, para poder divisar estos obstáculos. Si identificamos obstáculos, digamos, de mayor tamaño, de altura, que no solamente puede dificultarnos el despegue, sino producirnos una colisión, sí tenemos que planificar nuestro despegue con anticipación. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un árbol grande, alto, en frente del despegue, tenemos que situarnos en una posición en la que, enfrentando el viento, no estemos en trayectoria de colisión con dicho árbol. Un obstáculo también podría ser una pendiente más inclinada. A veces tenemos una rampa con un ángulo de inclinación amigable para poder hacer la carrera del despegue, pero que a los pocos metros este ángulo de inclinación se vuelve más abrupto, casi vertical. Así que esto constituye un peligro, un riesgo o un obstáculo. Si esto nos sucede, si estamos ante un despegue que se corta rápidamente, tenemos que poner un stop line, una línea que podamos divisar mientras hacemos la carrera del despegue, y si nos acercamos mucho a esta línea, a este stop line, y no tenemos el control completo del parapente, lo mejor es interrumpir el despegue. Complementando también los obstáculos, tenemos que ser muy cuidadosos al observar la dirección del viento. Nosotros vamos a despegar en nuestros primeros vuelos de forma frontal, es decir, corriendo contra el viento. Así que tenemos que situar nuestro parapente alineado al viento. Nuestro parapente, el centro del parapente, nosotros y el viento tienen que formar una línea recta. Si tenemos un obstáculo en esta línea recta, cuando hagamos la carrera del despegue, probablemente nos choquemos con este obstáculo. Así que tenemos que situarnos enfrentados al viento y libre de obstáculos. Si es posible, de alguna forma, despegar con un poco de viento cruzado al inicio, cuando recién estamos aprendiendo, siempre y cuando este viento no sea demasiado cruzado. Es decir, tener un ángulo de hasta 30 grados con el viento es posible. Podemos hacer correcciones mientras hacemos la carrera del despegue. Inclusive podemos utilizar los frenos para corregir nuestro rumbo. Lo ideal, sin embargo, es que en nuestros primeros vuelos despeguemos con viento completamente enfrentado. Debemos evitar, por lo tanto, despegar con viento cruzado. Es decir, con una variación de 90 grados. Que este viento nos pegue completamente de costado. Porque si bien es posible para pilotos con experiencia, como pilotos novatos o como alumnos, podría traernos ciertos riesgos. Podríamos tropezarnos más fácilmente. El parapente podría plegarse en el despegue. Podríamos fallar el despegue al perder el control de este y caernos. También debemos evitar, siendo alumnos, despegar con viento de cola. Viento de cola, o sea, que el viento venga detrás de nuestras espaldas. Esto se puede hacer con pilotos con mucha experiencia, con muy buen estado físico y siempre y cuando el viento sea muy suave. Pero tenemos que evitarlo siendo alumnos. Alumnos o pilotos con poca experiencia, lo ideal es que despeguemos con viento enfrentado o si está cruzado, muy ligeramente. No debemos despegar con viento cruzado y mucho menos con viento de cola. La intensidad del viento también es un factor importante. Si vamos a hacer nuestros primeros vuelos, lo ideal es que el viento esté suave. Entre 5 y 15 km por hora como máximo. Un viento moderado, suave, nos va a permitir tener una carrera del despegue rápida, corta y que el parapente se infle rápidamente. Si el viento es muy fuerte, nos corremos el riesgo de que este nos arrastre. Además, tenemos que evaluar la constancia del viento. No es lo mismo tener un viento constante de 5 o 8 km por hora que un viento que o baje o suba intempestivamente y que tengamos que esperar esa pequeña ventanita para despegar en el viento, en la intensidad y la dirección adecuada. Porque nos corremos el riesgo de que así esperemos el momento adecuado cuando estemos en la carrera del despegue o en el proceso del despegue, este viento cambie. De forma que, para un buen despegue, para un piloto novato o para un alumno, necesitamos de viento enfrentado, necesitamos de una intensidad de viento ligera, moderada, entre 5 y 15 km por hora, y que este viento sea constante en el tiempo, que no varíe mucho. De acuerdo a la intensidad del viento, también tenemos que modular o moderar nuestra energía o nuestra velocidad en la carrera del despegue. Por ejemplo, si yo tengo un viento muy suave, digamos de 0 a 5 km por hora, tendré que correr con mucha energía, con mucha decisión, y tendré que saber que mi carrera del despegue será más prolongada. Necesito un buen campo, una buena rampa, bastante larga, para que el despegue sea seguro. Porque el parapete va a demorar en inflarse, en tomar energía, en cargarse y en generar sustentación. Por otro lado, si ya tengo un viento un poco más moderado, digamos unos 15 km por hora, este mismo viento me va a ayudar a inflar el parapente. Por lo tanto, la carrera del despegue podría ser sencillamente uno, dos o tres pasitos, y el parapente ya va a estar inflado y generando sustentación. Además de correr poco, o caminar poco, voy a tener que modular un poco la intensidad con la que corro o jalo las bandas. Porque si lo hago demasiado fuerte, si corro con mucho impietud y hay viento moderado, el parapente va a inflar muy rápido y probablemente me pase y se colapse. De forma que, con viento de algo de 15 km por hora, un viento moderado, tendré que correr poco y tendré que imprimir poca energía, poca fuerza en el despegue. De forma que el parapente levante suavemente y no muy bruscamente. Entonces, en conclusión, con poco viento, tengo que correr con mucha decisión, tengo que correr con mucha energía, imprimir mucha fuerza y esperar a tener una carrera larga de despegue. Mientras que con viento moderado o fuerte, tengo que saber que probablemente corra muy poco, unos dos o tres pasos, y tengo que modular mucho la fuerza que le imprimo al despegue. Porque si lo hago con demasiada intensidad, el parapente me va a pasar y se va a colapsar. Hasta aquí este tema cortito de análisis. De hecho, el análisis en general, en vuelo, abarca otras circunstancias, otras implicaciones, como el análisis de la meteorología, de los vientos, mientras vuelo, y un poco el análisis del aterrizaje. Pero como piloto novato, lo que se espera de ti es que análisis, por lo menos, el despegue, los obstáculos, la dirección intensidad del viento y cuánta energía tienes que imprimirle al despegue. Recuerda que siempre en la caja de descripción voy a dejar las preguntas clave para el repaso de conocimiento y dejaré también algunos links relacionados con este tema. Muchas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en el siguiente video y no olvides darle like y suscribirte a mi canal.